Yo recibo. Hey, 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 bosterita de ve. Hey, 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 bosterita de ve. Zapatito cochinito, ¿quién cambia de ver? Las canciones del niquito suenan buenas al revés. Esta noche está qué buena, qué buena que está. Esta noche está qué buena. Muy cuidadito que la cosa va a estallar. Muy cuidadito que esa cosa tiene. Muy cuidadito que la cosa va a estallar. Muy cuidadito que esa cosa tiene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!